Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias, son las 8 y 6 de la mañana del miércoles 6 de junio. Comenzamos nuestro programa con una patrisa en el río que ha destinado el día de ayer muy numerosas horas a la sesión plenaria. Así es, estuvimos en Quién tiene razón, en el programa de la noche durante el debate en el Congreso, que fue un debate largo y que como sabemos no terminó. Se ha pospuesto hasta el día de hoy, así que se calcula que la votación sobre la cuestión de confianza será alrededor del mediodía más o menos. ¿Cuántos congresistas faltan? ¿Están inscritos en la lista si tienen que hacer uso de la palabra? ¿Sabemos eso o no? ¿Entre 12 y 15 dicen? Se hablan cada 5 minutos en promedio, esperemos que podemos almorzar con tranquilidad sabiendo cuál es el resultado. En todo caso, se lo preguntaremos a nuestros dos invitados, Patricia, que son respectivamente la congresista Marisa García, de la bancada todavía flamante de Cambio 21, y el señor César Vázquez, vocero de la bancada de APP. Buenos días, señores congresistas. Muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, Hernando, buenos días. ¿Qué cosa en el mejor de los escenarios desearían ustedes escuchar hoy, de los 12 o 15 congresistas que falta que hagan uso de la palabra, qué cosa se puede decir que enriquezca lo que hemos escuchado el día de ayer? Señora García. Sí, bien, pues efectivamente yo creo que el día de ayer la mayoría de parlamentarios se han dedicado a analizar el fallo del Tribunal Constitucional como si eso fuera una materia de debate de fondo. En realidad, las propuestas del Ejecutivo están sobre el tapete. Lo que hay que hacer acá es tomar una decisión, una decisión que va encaminada con la voz del pueblo, porque la mayoría ha señalado en fuerza popular de que no pueden ellos caminar tomando lo que el pueblo diga, que ellos tienen sus propias estrategias políticas y por ende lo que el pueblo diga no le interesa. Falso, falso, porque cuando hay la votación, cuando hay las elecciones, lo primero que hacen los parlamentarios o quienes aspiran a una candidatura es recurrir a la voz del pueblo. Entonces yo creo que el pueblo necesita ser escuchado y sobre todo que estas reformas políticas fortalecen la lucha contra la corrupción. ¿Y usted misma tomó una decisión ya? Sí, nosotros en la bancada hemos tomado una decisión de apoyar al Ejecutivo en estas reformas que van definitivamente a mejorar la situación que está encaminada desde el Ejecutivo, que es contribuir con la lucha contra la corrupción, contrarrestar la corrupción. ¿Cuántos votos son ustedes en cambio de 21? Siete votos. La señora Choquehuanca, que se ha incorporado a nuestro panel, llega justo para escuchar esas buenas noticias. Parece que tienen ustedes, que es miembro de la bancada oficialista PPK, buenas noticias que han sido dadas desde el norte, Piurano. Pero nos vamos a Arequipa, su zona, para que nos diga usted qué cosa espera que pueda haber de bueno en la sesión de esta mañana que enriquezca lo que hemos escuchado el día de ayer, que no todo ha sido bueno. Así es. Bueno, muy buenos días. Saludar también a mis colegas que están aquí presentes el día de hoy. Bueno, yo espero que esta etapa, digamos, de reflexión, porque lo que hemos tenido que hacer es reflexionar acerca de todo lo que ha pasado desde el primer día que ingresamos al Congreso de la República. Lo que se está pidiendo aquí no es un beneficio para el Ejecutivo, es una reforma política que nosotros vamos a dejar para el próximo Congreso y los próximos Congresos después del Bicentenario. Entonces, una reforma política que implica muchos cambios para que no suceda lo que viene sucediendo hoy en día. Si nosotros hablamos de la clase política y de las consecuencias de todo lo que significa no tener reglamentos, no tener las reglas claras de juego, entonces vamos a seguir así. Yo espero que el día de hoy se otorgue la confianza al Gabinete, y eso es solamente el inicio, porque inmediatamente hay que ponernos a trabajar en este tema. Ahora, pienso que también aquí tenemos un problemita o un problemón, porque hay, en el Congreso, ¿qué hay? Hay situaciones que se suceden entre algunos congresistas y que yo quisiera que nosotros institucionalicemos el Congreso. La institucionalidad está bien debilitada y es algo que nosotros no comprendemos. No comprendemos con eso de situaciones que se suceden entre algunos congresistas y que son un poquito vago. Yo creo que podemos… No, es bien clarito. Yo creo que debemos fortalecer el Congreso. Al margen de nuestros conceptos personales, nuestros sentimientos personales, hacia uno o hacia otro, lo que debe primar es el tema institucional. Porque yo puedo, por ejemplo, no poder, a nivel personal, no querer sentarme con alguien a dialogar. Pero a nivel institucional, debo tratar de dialogar con todos para lograr algo positivo. Y creo que de eso se trata. No es difícil. Y yo se lo digo, no es difícil. Yo vengo de vida… Pero les cuesta trabajo. No, pero yo vengo de vida gremial. Y gremial en la acción. Gremial del logro de objetivos para la gente. Que uno representa. Y aquí, en este caso, para el pueblo peruano. Entonces, ahí tenemos que ser ya políticamente más maduros. Tenemos que ser más responsables. Y creo que tenemos la oportunidad ahora de poder cambiar eso. Y de poder dejar algo en el Congreso. ¿Qué estamos dejando? ¿La fama de qué? A ver, dígame, ¿cómo nos mira la población ahora? No me obligue a contestarle, por favor, señora. Esa pregunta es sumamente delicada, me parece. No, pero tienen un concepto muy malo. 8.… creo que ya estamos en el 6%. Estábamos el mes pasado en el 8.8, creo. Ahora estamos más 6.7, algo así. Entonces, ¿qué estamos esperando? Yo creo que esta es una gran oportunidad de que todos podamos sumar para poder sacar esta reforma política adelante. No porque el Ejecutivo le esté pidiendo, porque el Ejecutivo… o sea, sintamos una presión que no existe. Es una necesidad, en verdad. Al margen de ello, sabemos que hay prioridades, ¿no? Después de Piura y Arequipia, es el turno de Cajamarca y particularmente de Chota, una ciudad que ha dado grandes políticos, negociadores. Usted es médico. Así es. ¿Cuál es el estado, por favor, de su paciente? Yo creo que un pronóstico bueno, ¿no? Ha habido quizás un estado de morbidez preocupante, pero que está volviendo la calma. El paciente se está recuperando. Y yo solo espero hoy que invada el Congreso, pues, la seriedad, la sensatez que necesitamos en momentos de crisis, que los colegas eviten un poco el populismo, porque es muy, muy serio lo que nos toca decidir a nosotros para la historia de la democracia. La institucionalización es muy buena, no solo para el Congreso, para la propia democracia. Y creo que hay que evitar esos dobles discursos, ¿no? Porque hay quienes están saliendo a decir, yo quiero que cierren el Congreso, dicen apoyo las reformas, pero dicen quiero que cierren el Congreso. No se ponen a pensar qué tan dañino puede ser eso. Eso es la izquierda, seamos claros. Obviamente. Los dos grupos de izquierda, porque al principio parecía que César Arce contaba con una actitud más bien verde. Estoy convencido de que si ellos supieran que no hay los votos para salvarse, no pensarían lo mismo. Así es que a mí me parece eso una irresponsabilidad, porque no se ponen a pensar que cerrar el Congreso, ¿qué significaría? Un gasto enorme para el país. ¿Para qué? Para que en un corto tiempo, que es menos de un año y medio, se complete el periodo cuando hay partidos que no están preparados para una elección inmediata ahorita, cuando realmente la economía, la situación del país se puede afectar con una crisis como el cierre de un Congreso. Entonces, eso es irresponsabilidad, populismo puro. Lo más populista ahorita es decir eso, pero creo que quienes somos políticos serios no podemos buscar el aplauso fácil, momentáneo. Tenemos que pensar en el país. Sé que este Congreso, como muchos congresos del mundo, no sintonizan con la población, no tienen mayor aceptación, pero hay que dar la pelea aquí adentro. Para eso nos han puesto aquí el pueblo, para dar la pelea democráticamente. Y eso creo que es lo que falta en este Congreso, porque hay gente que, obviamente, por quedar bien con las calles, promueve este tipo de quiebre institucional, que no ayuda para nada a sacar adelante al país y que va a afectar directamente a la población y sobre todo a los más pobres, Fernanda. Le hacemos la pregunta a la señora Maritza García, porque lo más probable es que se apruebe, finalmente, la cuestión de confianza por poco. No va a haber una diferencia de votos importante entre los que sí quieren y los que no quieren. El problema no es la aprobación, el problema es lo que viene después. ¿Cómo sacas adelante una reforma política de esta naturaleza cuando la mitad ya te dijo que no la quiere? Porque los que votan que no, pues tienen que respetar a la mayoría, pero no lo van a hacer con el entusiasmo y las ganas que se necesitarían. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál cree que vaya a ser el escenario futuro? Yo creo que la mejor decisión... Señora García, discúlpeme que la hora, habiendo llegado, tomemos una pausa para que responda a esta pregunta que nos orienta al futuro, que es la que le ha planteado Patricia del Río. Vamos a una pausa primero. Radio Corazón presenta La voz que cautivó a toda Hispanoamérica Amaya Montero en Lima Celebrando 22 años de carrera y lo mejor de la oreja de Van Gogh 19 de julio Centro de Convenciones María Angola Entradas a la venta en teletiquet de One y Metro Amaya Montero en Lima Gracias a Quijate Concerts Tres sujetos armados nos están acertando Cuando estés lejos de sentirte seguro contacta al Rotafone La línea de ayuda más efectiva Llámanos al 438-8008 Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431013 O encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafone No sabes He escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista a la Embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente Así que siete apellidas Gómez, Chávez, Gutiérrez, Pérez Es una oportunidad que no puedes dejar pasar Hay mentiras disfrazadas de noticia Felizmente existe RPP Confianza por todos los medios Tenemos que saber que todos nos encontramos en una central de riesgo Si tú pagas tus cuentas a tiempo vas a ser siempre categoría normal Si tienes un atraso probablemente hasta ocho días podrás ser considerado como un cliente con problemas potenciales Lo importante para todos nosotros es que siempre nos mantengamos con los pagos puntuales Es vital entender eso ¿Por qué? Porque muchas veces al estar registrados de una manera negativa lo que vamos a tener son intereses más caros Cuando una institución financiera te vaya a otorgar un préstamo va a coberturarse va a protegerse porque puede ser que tú no le pagues a tiempo Si tienes un comportamiento crediticio adecuado tus tasas de interés serán más bajas Aprovecha, sé consciente y paga tus cosas a tiempo Radio Oxígeno Vemos el mundo diferente porque respiramos música Radio Oxígeno Clásicos del Rock'n'Pop Son las ocho y dieciocho de la mañana y la señora Maritza García debe contestar una pregunta que le ha informado Patricia Elría del río sobre lo que viene ahora por delante, señora García La mejor estrategia considero que para poder sacar adelante las reformas es la recomposición de las comisiones ¿Por qué? Porque si esas comisiones tan importantes van a legislar con la mayoría parlamentaria que hoy tiene fuerza popular es bastante difícil aprobar esas reformas pero si es que hay un equilibrio de correlación de fuerzas a la interna y esas comisiones van a estar integradas por parlamentarios de Cambio 21 de Concertación Parlamentaria de Acción Republicana que está por nuevamente reformularse y de todas las nuevas bancadas que se han creado y las bancadas que son equilibradas vamos a poder ejecutar y sacar adelante las reformas pero si seguimos con la composición tal como está va a ser sumamente difícil Ya se votó sobre ese punto se votó ayer Se votó pero nuevamente se tiene que tocar en julio está obligado el nuevo presidente o la nueva persona Después del 28 Que asuma la presidencia tiene que necesariamente después del 28 de julio resolver el tema porque así como está dependerá de la mayoría y no creo que en esta legislatura podamos aprobar excepto que el día de hoy lleguemos a un consenso que he visto que después de los discursos que han dado los diferentes voceros la flexibilidad de fuerza popular He visto la flexibilidad de fuerza popular y pudiera ser que lleguemos a un consenso el día de hoy y se solucione el tema pero dependerá de la mayoría parlamentaria Señor Rochoca ¿Cuál es el rol del ejecutivo de ahora en adelante? Si se aprueba la cuestión de confianza la discusión se va en el Congreso pero ¿se puede mantener al margen el ejecutivo de esta discusión? No, yo creo que lo mejor que podría suceder también es el tema de la participación bueno si bien es cierto esto se tiene que definir en el Congreso hay una etapa en la que se invita también a diversos constitucionalistas para que nos ayuden y nos den soporte en el tema que sea abierto al margen de no podemos dejar por ejemplo nosotros como bancada oficialista no podemos dejar de consultar o de tener la orientación de la comisión que integró y que hizo esta la comisión entonces esta reforma entonces creo que los aportes van a ser muy valiosos inclusive recogiendo las iniciativas que ya hay en el Congreso esta es una etapa de capacidad de diálogo de participación para mí la participación es muy importante y de concertación obviamente para llegar a algo que el Perú necesita y que nosotros podamos dejar una buena reforma aquí ya no se trata de personitas las personitas yo creo que se tienen que hacer de lado si yo no tengo la capacidad de concertar de participar de dialogar entonces yo creo que estamos perdidos nosotros no podemos dejar los que queremos lograr algo los que queremos dejar algo en este Congreso nosotros tenemos que ponernos ahí bueno yo soy accesitaria en constitución no soy abogada pero si tengo la capacidad y el criterio para querer sacar algo bueno entonces ahí nosotros tendremos que tener ese respaldo legal de un constitucionalista de nuestros propios asesores y ponernos a trabajar mantener al margen al ejecutivo y decirle mira nosotros lo vamos a hacer solos nosotros tenemos un nexo bastante estrecho con el ejecutivo y estaremos avanzando no en la medida del punto y coma no en lo que creen todos algunos que esté escrito en piedra sino en la medida de lo que conviene al país señor Vázquez usted ha puesto el acento en su crítica a las dos bancadas de izquierda lo hace sin duda por razones de principio pero también con cálculo electoral son 19 votos que podrían inclinar la balanza en un sentido o en otro por el diálogo que ha mantenido usted con sus colegas entre los cuales hay algunos médicos colegas tuyos también en su profesión civil piensa usted que sería posible que el anuncio del voto en rojo de las dos bancadas de los hermanos separados de izquierda pueda cambiar lo veo difícil ellos tienen ya su propia agenda política yo creo que el momento se presta perfecto para ellos porque ellos siempre están buscando una nueva constitución una refundación de la república yo creo que cuestión ideológica los hace alejarse de la realidad y de la necesidad del país a mí lo que me preocupa es que si la democracia que a nosotros nos ha puesto aquí y que tenemos la obligación de defenderlo a través de sus mecanismos no es capaz de solucionar esta crisis estamos abriendo el camino para que grupos radicales puedan o gente de antisistema pueda entrar fácilmente en el próximo en la próxima elección instalarse pues este líderes embalantonados autoritarios y eso sí sería gravísimo por eso que creo que si hoy logramos dar la confianza al gobierno el gobierno tiene que devolver la confianza con diálogo no hay otra salida que nos sentemos a conversar que en los debates del congreso participe el ejecutivo y podamos mejor mejorar estas propuestas porque el gobierno tiene que entender también que las propuestas son de buena intención pero necesitan ser mejoradas no están no están hechas pues por por gente que hace política y necesita ese aporte de políticos porque los académicos los sociólogos que son muy buenos profesionales y analistas creo que les ha faltado ese nivel de experiencia en el campo porque hay serios vacíos en estas algunas propuestas pero en general en la mayoría coincidimos se está mintiendo cuando se dice que el congreso no quiere las reformas políticas y por eso yo cuestiono a los de la izquierda cuando dicen con este congreso no se puede hacer las reformas es mentira porque ya el bujimorismo no tiene toda la fuerza absoluta mayoritaria los votos para hacer y deshacer lo viene haciendo hasta ahora y lo hizo en la comisión y ayer consiguieron 66 votos en abstención contra el cambio de las comisiones lo de ayer miren y nosotros votamos en abstención lo de ayer no es un reflejo de lo que de lo que ellos puedan seguir haciendo lo de ayer fue simplemente porque el momento en que se presentó esta votación fue el menos oportuno pues si está que se incendia tu casa si están a punto de cerrar el congreso no te vas a poder a ver temas que pueden verse más adelante cuando teníamos que ver un tema sumamente importante como es la cuestión y se caldearon los temas y se caldeó el ambiente por la oscura yo creo que fue inoportuno yo creo que aquí fue un desatino nuestro presidente del congreso porque este tema pudo haberlo hecho antes o en todo caso puede hacerse después si es que se pasa este paso porque simplemente la última parte concuerdo con el colega porque Daniel Salaberry debió someterlo mucho antes si él hubiera propuesto la recomposición de las comisiones hace tres meses cuando se aprobó no hubiéramos tenido los resultados que han sido los detonantes para que el ejecutivo presione con las reformas políticas que fue el tema Chavarri porque el manejo de las comisiones más importantes ha recaído siempre en la mayoría de fuerza popular si él hubiera sometido ese tema a debate antes a ganador o a perdedor hubiera sido exitoso para el país ¿por qué no lo hizo entonces? si le parece tan evidente que debió hacerlo una mala estrategia de Daniel Salaberry sí mala estrategia yo creo que fue una respuesta quizás hepática a lo que sucedió el día anterior en ética en ética donde fue él mismo objeto de una además que digo que el error es de él porque si él hubiese hecho este cambio de comisión que tanto se le pidió incluso la propia presidenta de la comisión de ética presentó hace unos meses un proyecto pidiendo que en ética haya un representante por partido mira si él hacía o por lo menos si eso se hacía antes si este cambio se hacía antes se salvaba a Daniel Salaberry probablemente o por lo menos no se podía dar pie para que se piense que ha habido un ajusticiamiento de venganza por parte del fujimorismo entonces nosotros por lo menos de Alianza para el Progreso nos abstuvimos porque dijimos no podemos prestarnos para respuestas reactivas en un juego político que a nosotros creo que nos parece de ser mirado como objetividad claro bueno en desacuerdo porque una compañera suya Joanel Sánchez es presidenta de la Comisión de Ética parece que votó contra Salaberry no ella se abstuvo se abstuvo se abstuvo no lo que pasa se abstuvo nosotros hemos tenido todos este a favor porque tenemos que ser consecuentes también hace tres meses precisamente cuando se toca este tema en la en el Consejo Directivo yo soy miembro del Consejo Directivo nosotros votamos a favor de la recomposición pero definitivamente ahí se quedó en la mitad porque se se aceptó que a la Junta de Portavoces se integraran todas las bancadas presentes en ese momento el tema ahorita también es de que hay una bancada ayer y ya no es bancada mañana ese es el problema y ahora tiene que haber una antes de esa recomposición yo he puesto por un reglamento y ¿sabe por qué? porque lo que pasó ayer con concertación parlamentaria yo no estoy de acuerdo y yo no creo que que congresistas así puedan ser no son serios no puedan estar ahí en el Congreso imagínese tuvieron una reunión creo anteayer yo no acostumbro a intervenir en asuntos internos pero eso salió afuera y a las 5 y media de la mañana leímos nosotros un documento en el Twitter que decía nueva bancada señor presidente acepte y dejando a 3 afuera entonces esos comportamientos no pueden tener el mismo trato que nosotros que venimos de campaña que venimos con un solo partido que tiene experiencia en materia de ex pertenencia a una banca pero ahí hay un tema y no nos hagamos de la vista gorda se están jugando de manera estratégica parlamentarios para poderse lanzar a otras bancadas y conformar nuevas bancadas que finalmente son bancadas que siguen siendo de fuerza popular o sea no nos hagamos los ciegos somos realistas somos parlamentarios sabemos y conocemos hay una nueva bancada de 5 miembros sobre todo mujeres mire usted quienes se están desmembrando de fuerza popular y están haciendo alianzas estratégicas para formar nuevos grupos parlamentarios que finalmente en el consejo directivo hagan un contrapeso y que nunca la minoría pueda tener mayoría en el consejo directivo yo no voy a eso es lo que yo cuestiono no podemos prestarnos para ese juego político porque dañamos más la imagen del congreso y no permitimos la recomposición de las comisiones porque estamos en un equilibrio peleando quien tiene el mayor poder en el consejo directivo para ver si recompone antes de ir a la pausa brevemente rapidito yo no voy a ese fondo que presenta mi colega García en verdad yo pienso que aquí es visto de una forma objetiva así en general reglamento porque definitivamente no podemos tampoco nosotros incidir en las decisiones de los colegas si quieren o no apoyar a los mayoritarios a los minoritarios aquí no se trata de eso y es más la recomposición de bancadas se va a dar sí o sí ahora en julio porque en eso habíamos quedado también cuando tocamos el tema en el consejo directivo después del 28 como debe ser como corresponde la distribución que se haga allí tiene que durar para todo el año para todo el año no pueden haber cambios vamos a hacer una pausa y retomamos la pregunta que hizo Patrice El Río ¿qué puede pasar ahora? supuesto como parece probable de que se apruebe la confianza con mínimo indispensable ¿qué a qué compromete eso a las fuerzas políticas sobre todo el fujimorismo durante los próximos semanas y meses para obtener estas reformas? nos contestarán a eso después de la pausa el pleno del congreso continuará hoy a las 9 de la mañana con el debate de la cuestión de confianza sobre la reforma política planteada por el ejecutivo el expresidente de la comisión de alto nivel para la reforma Fernando Tuesta aseguró que Fuerza Popular tuvo en sus manos el poder de impulsar la reforma política desde el legislativo la comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria evaluará hoy los casos de los congresistas Moisés Mamani y Yesenia Ponce un joven fue asesinado de un disparo en la cabeza luego de una discusión en un parque de San Juan del Urigancho los presidentes de Rusia Vladimir Putin y de China Xi Jinping se reunirán hoy para abordar temas de actualidad internacional y evaluarán la situación en Venezuela la selección peruana realizó su último entrenamiento con miras al amistoso que jugará hoy a las 8 de la noche ante la selección de Costa Rica Tres sujetos armados nos están asaltando cuando estés lejos de sentirte seguro contacta al Rotafone la línea de ayuda más efectiva llámanos al 438-8008 contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafone la silla donde usted se sienta cuesta cuando viajamos la mesa donde usted pone sus papeles cuesta en ningún momento se me comunicó que aquel programa que ya había sido entregado ya había sido subido al sistema simplemente dejó de ser transmitido y ha entrado en una suerte en una suerte de parálisis una suerte de catatonia en cuanto a la acción bueno ingresa en estos momentos el presidente de la república Martín Vizcarra está de manera sorpresiva en el congreso de la república pueden estar trabajando actualmente en el consejo nacional de la magistratura cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan sus protagonistas se sientan aquí cada noche a las 9 por RPP Televisión RPP Confianza por todos los medios Radio Oxígeno Radio Oxígeno Vemos el mundo diferente Porque respiramos música Radio Oxígeno Clásicos del Rock'n'Pop Tres sujetos armados nos están acertando Cuando estés lejos de sentirte seguro Contacta al Rotafone La línea de ayuda más efectiva Llámanos al 438-8008 Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431013 O encuéntranos en Facebook y Twitter Usando el hashtag Rotafone Tenemos que saber que todos nos encontramos En una central de riesgo Si tú pagas tus cuentas a tiempo Vas a ser siempre categoría normal Si tienes un atraso probablemente hasta ocho días Podrás ser considerado como un cliente con problemas potenciales Lo importante para todos nosotros Es que siempre nos mantengamos con los pagos puntuales Es vital entender eso ¿Por qué? Porque muchas veces al estar registrados de una manera negativa Lo que vamos a tener son intereses más caros Cuando una institución financiera te vaya a otorgar un préstamo Va a coberturarse, va a protegerse Porque puede ser que tú no le pagues a tiempo Si tienes un comportamiento crediticio adecuado Tus tasas de interés serán más bajas Aprovecha, sé consciente y paga tus cosas a tiempo Son las ocho y treinta y cinco Y la pregunta que había quedado planteada por Patricia del Río Desde el primer momento es ¿Qué sucede si se aprueba la confianza Y luego comienzan las tergiversaciones Y comienzan los cambios Respecto a los textos que puedan llevar A que el gobierno interprete Que han desnaturalizado sus propuestas Sobre todo porque lo que se prevé Es que de aprobarse la confianza Se haga por un margen muy estrecho Entonces, ¿qué va a pasar con las personas Que no han otorgado su voto de confianza? ¿Se van a convertir en un estorbo en el Congreso Para que salgan adelante de estos proyectos? Creo que tienen que anteponer Sus intereses personales, políticos, partidarios La izquierda, porque hemos escuchado hace un momento al vocero Ellos tienen una posición muy cerrada Porque lo que pretenden son nuevas elecciones ¿No es cierto? Yo creo que eso tienen que anteponerlo Y trabajar de manera articulada Y el Premier tiene que ir al Congreso de la República A mí no me parece bien que no haya ido a la Comisión de Constitución Porque tiene que haber debate E invitarse a constitucionalistas Que tengan fijado una posición Que ayude a solucionar el problema Porque hemos visto constitucionalistas Que tienen posiciones divergentes Son criterios de opinión, de apreciación La ley no está hecha para leerla tal y como está Sino que hay normas que tenemos que interpretarlas De acuerdo a nuestro criterio De acuerdo a nuestra ideología Pero lo más saludable sería que hay una participación Tanto de la Comisión Tanto del Ejecutivo En este caso del Premier de Solar De los integrantes de las comisiones Y de los constitucionalistas Que estén a favor de poder ayudar A reforzar estas reformas políticas Tal cual las ha presentado el Ejecutivo Obviamente con algunos cambios Pero para mejorarlas No para entrampar los proyectos de ley Esa es mi posición Señor Bájeles Bueno, dada la confianza El gobierno tiene que entender esta Como una oportunidad de reiniciar el diálogo No como un sometimiento Entonces aquí ellos tienen que también flexibilizar Ya creo que lo anunciaron El tema de los plazos Por ejemplo Dejar prácticamente en libertad El tiempo para trabajarlo bien Ese es un buen inicio Por nuestra parte el Congreso Tiene que cambiar la presidenta De la Comisión de Constitución Yo creo que Rosa Bartra No ha ayudado al diálogo Su posición a veces personalísima Prepotente Ha generado mayor confrontación Esto se va a dar en unos días Porque ya va a haber cambio De periodo legislativo Entonces creo que las condiciones Van a mejorar definitivamente Lo único que hoy tiene que suceder Para bien del país Porque hay que anteponer Los intereses nacionales Es que ambos se dan Que ambos participen del debate Y podamos flexibilizar nuestras posiciones Para arribar a un consenso Que recoja las posiciones de ambos Yo creo que en general 70, 80% de lo que se está proponiendo En estas reformas En estos proyectos Estamos de acuerdo Por un 20% no nos vamos a pelear Y exponer al país A que vaya a un abismo Entonces ¿Cuál es ese 20%? Yo creo por ejemplo En el caso de los partidos políticos Nosotros que somos Una bancada de un partido Que tiene 300 mil Militantes Nos parece que está muy mal Que se proponga Que en las elecciones internas Donde un partido Tenga que definir su candidato Vengan Tuti Limundi Es decir Vengan Cualquier ciudadano A votar dentro de un partido Eso Pone en riesgo El fortalecimiento Del partido político Va a desmotivar A que la gente Haga vida política Dentro del partido ¿Por qué? Porque si yo tengo un candidato Que está haciendo trabajo político Dentro del partido El día que se presenta En las elecciones internas Va a venir Pues los sapristas Los izquierdistas Los enemigos personales Del señor A boicotear su candidatura Entonces Eso Obviamente No lo han entendido así Quienes han planteado la propuesta Porque no tienen partido Porque nunca han hecho vida política No sabe cómo funciona esto Ese es un ejemplo En el tema de la inmunidad Yo creo que se puede reabrir Por ejemplo El debate Y se puede llegar a consensos Que ayuden A mejorar O cerrar los candados Que tanta crítica ha generado Para que Esta inmunidad Se pueda prestar a impunidad Entonces Solo esos dos puntos Por ejemplo Observamos En cuestión A la equidad de género Por ejemplo Estamos nosotros En la paridad Totalmente de acuerdo Y muchos otros Que se han planteado No tenemos ninguna observación Y por eso Consideramos Que Pasado este quiebre De comunicación Se tienen que sentar Los dos poderes del Estado Tenemos que demostrar Que la democracia Y sus mecanismos Funcionan para solucionar la crisis Sino que entren pues Los dictadores Y ese es un caldo de cultivo No recomencemos Con esa cantaleta De que entren los dictadores Muchas gracias Señora Choquehuanca La misma pregunta ¿Qué pasa Si se consigue el voto Por un escaso margen Y luego Entramos A un periodo De aguas turbias Del que no sabemos Que puede salir Yo rescataría El tema este Si es por un margen mínimo De que los otros No dan la confianza No es tanto Por la reforma Política en sí Si no es Por la carta Que se presentó Al comienzo No están de acuerdo Con la carta Eso es lo que yo he percibido El día de ayer Pero la carta Ha sido relativizada Para muchos Esa carta No había presentado Yo no le voy a dar El voto de confianza Porque ahí me está imponiendo Me está ordenando Tal fecho Cuál Digamos Ese es un ejemplo Entonces yo pienso Que eso Ya vamos a ir al fondo Eso va a pasar ahora Lo ideal Es que se otorgue La confianza Segunda paso Es que empecemos A trabajar Incluso con ellos mismos En el paso De lo que nosotros Vayamos avanzando Esto se va a ir abriendo Es una oportunidad Permítanos por favor Que la interrumpa Para dar paso Al alcalde Jorge Muñoz Que está haciendo Declaraciones Junto al cual Se haya nuestro compañero Mariano Calver Adelante Mariano Patricia Fernando El alcalde Jorge Muñoz Está respondiendo Las preguntas A la prensa Luego de Esta pequeña exposición Acerca de Los avances De su gestión Los cinco primeros meses Del año Le están haciendo La consulta Acerca del incidente Que hubo En la línea amarilla Este vehículo Que según registraron Las cámaras de seguridad Fue asaltado Y que aparentemente No se aplicaron Los protocolos De seguridad correspondiente Y así mismo Le están consultando Acerca de la renegociación De las concesiones En línea amarilla Y rutas de Lima Escuchemos Algo que quiero decir Es que nosotros Hemos instruido claramente A nuestra procuraduría Para que seamos Lo máximo De responsables Y eficaces En las acciones Judiciales Que se están Llevando a cabo O arbitrales Y en ese sentido Estamos siendo muy rigurosos Respecto de Los temas de seguridad De acuerdo al video Que se ha visto Que se ha difundido Esto es algo Que sucede Dentro de un túnel Es una concesión Hay responsabilidad Muy clara Respecto de Lo que debió Haberse hecho ahí Y cómo se Abordan Estas cosas Nos preocupa Y lo hemos puesto Sobre la mesa De que esto Se pueda volver A repetir Hay que tomar Otras acciones Y hay que trabajar En conjunción Con la empresa privada Con la policía nacional Y el serenazgo Eso es algo Que tiene que ver Con la visión Que tenemos nosotros De Lima 360 grados Porque es importante Que las cosas Se puedan atender Y que tengamos Una ciudad segura Todos nos merecemos Poder circular A cualquier hora En una ciudad segura Y respecto a los temas Que se mencionan Temas económicos De los contratos Yo en los dos casos Con las dos empresas Concesionarias He dicho que Para nosotros Existe Un desbalance Económico financiero Un desbalance Legal Un desbalance Social Y un desbalance Técnico Y estas cosas Se ven Cuando los ciudadanos No se sienten cómodos No se sienten Debidamente atendidos No se sienten Debidamente servidos Y por eso Los reclamos Que están habiendo Entonces Todas estas cosas Se han puesto Sobre la mesa Para que sean Producto De la renegociación De los contratos Recordemos Que estos contratos Vienen Desde épocas Bastante pasadas Diez años atrás Comenzaron a negociarse Se firmaron Algunos años después Y Como dije Hace un momento No pasaron Por el MEF No tuvieron Una evaluación De ese equilibrio Económico financiero No tuvieron Cláusulas Anticorrupción Estuvieron hechos Por personas Que estuvieron Tocadas O por corrupción O por complacencia Y tenemos Tenemos lo que tenemos Y eso es lo que Estamos nosotros Buscando Recomponer Porque es el ciudadano El centro De lo que debe ser El servicio De cualquier concesión Y de cualquier trabajo De cualquier nivel De gobierno ¿Hay predisposición A la empresa Concretas? Y eso es algo Que estamos Trabajando Para que el ciudadano Pueda encontrar La solución Bien Es parte De las Respuestas Yo no Eso no lo puedo Revelar Porque eso es parte De lo que la Procuraduría Está trabajando Presa posterior A este balance Que ha desarrollado De su gestión En los cinco Primero meses Del año Adelante Pero lo dije De manera genérica Muchas gracias Mariano Por permitirnos Escuchar Estas declaraciones Del alcalde Jorge Muñoz Que ha hablado Sobre temas De seguridad Ciudadana En relación A ese inverosímil Atraco En el túnel De línea Amarilla Lo cual lleva Naturalmente En el cuestionamiento De los contratos En general De las concesiones Hechas por Amor Yo no diría Tan inverosímil Fernando Lo que va a pasar Es que se van a copiar Esta modalidad Para los que hemos Transitado Por ejemplo Por el centro de Lima En la época En que la inseguridad Ciudadana Era peor En la época De los 90 Te esperaban En la esquina Siempre Con una piedra gigante Para romperte la luna En la misma esquina El mismo sujeto O sea Si esto no se frena Ahora Se convierte en costumbre En ese túnel Estaba facilito Que hay un sistema De alerta Por ejemplo Habla sobre el túnel Del congreso O que túnel Abre usted En el túnel De la línea María Un sistema mínimo Que evite Que se abran Las tranqueras Para esta gente Si es que se viese avisado Inmediatamente De la captura de la imagen Bueno Una cámara de seguridad Conectada Un sistema de seguridad No es tan difícil Se cerraba las salidas Y punto De ida hacia el aeropuerto No hay tranqueras Yo paso por ahí Antes de que se vayan Porque ya tienen que llegar Puntuales al pleno Por favor Señora García No hemos escuchado No hemos escuchado Al líder e inspirador De su grupo El que fue congresista Más votado Me parece Kenji Fujimori ¿Qué cosa está haciendo Ahora último? Bueno yo siempre me voy A mantener la línea Y la transparencia Y de la verdad Pues en esta oportunidad No hemos tenido El más mínimo contacto Con Kenji Fujimori Desconozco las razones Pero la decisión Que se ha tomado De apoyar al Ejecutivo Ha sido una decisión De los siete parlamentarios Que integramos Fuerza Popular Y finalmente Solo tengo que hacer Un llamado de reflexión ¿Cómo que integramos? Perdón Que integramos Cambio 21 Cambio 21 Finalmente Lo único que tengo que señalar Es que Yo llamo la reflexión Para el diálogo Que se invite al Premier Para que puedan llegar A un consenso Porque depende de nosotros El equilibrio de poderes Quería preguntarle Finalmente La señora Choquehuanca ¿Qué va a pasar Con su pedido de rectificación? Ayer El comerciista Rosas Dijo que el presidente Vizcarra era un dictador Y cuando usted Le pidió rectificación Se escondió detrás De una columna Para no contestarle Así es Pero va a regresar Porque él no ha declarado Huelga democrática Ojalá que sea indefinida Pero yo creo que no Que va a tener un término Y la próxima No lo va a dejar esconderse No, no Bien escondido Detrás de la columna Eso ha quedado pendiente O sea No es que se haya cerrado Él tiene que retirar Esa palabra O sea Yo igual La voy a Voy a ponerlo ahí Nuevamente Cuando esté El congresista Rosas Para pedirle al presidente No le permita Que se esconda Eso no ha terminado Los que hacen huelga Cobran sueldo Señora Choquehuanca Quien hace huelga democrática ¿Cobra su sueldo? Yo espero que no Porque no es una huelga oficial Que haga una huelga indefinida Para que no le pague Muchas gracias Felizmente Que hemos terminado Con una dosis de humor Que no hace daño Vistos los tiempos que corran Que estén inspirados En su voto hoy En el pleno Señores congresistas Gracias por su presencia Y buenos días Muchísimas gracias Gracias a ustedes Un día como hoy Llega gracias a Universidad Continental La universidad de la cuarta revolución industrial Con el ecosistema digital Más completo para el aprendizaje Un día como hoy Cinco de junio En mil ochocientos setenta y ocho Nace en México Pancho Villa Legendario líder de la revolución mexicana De mil novecientos diez Habiendo practicado el bandidaje En su juventud Se une al ejército Del general revolucionario Francisco Madero Para después formar su propio ejército Logrando importantes victorias Durante el largo y anárquico Episodio histórico mexicano Derrotado por otro general revolucionario Álvaro Obregón Pancho Villa se retira De la actividad política En mil novecientos veinte Para volver a ella En mil novecientos veintitrés Año en que es asesinado Probablemente por su antiguo rival Obregón Ochenta y nueve años más tarde Un día como hoy En mil novecientos sesenta y siete Comienzan las hostilidades De la llamada Guerra de los seis días Entre Israel Y la coalición conformada Por Egipto Siria Y Jordania Semanas antes Los países árabes Montan una fuerza muy grande En la frontera con Israel Que sorpresivamente Lanza un ataque Contra sus tres contrincantes Derrotándolos en seis días Y ocupando como consecuencia La península del Sinaí en Egipto Las alturas de Golán en Siria La ribera oeste del río Jordán en Jordania Y el sector este de Jerusalén Egipto negocia un acuerdo de paz con Israel Y recupera la península de Sinaí En mil novecientos ochenta y dos Esto sucedió Un cinco de junio Un día como hoy Un día como hoy Llegó gracias a Universidad Continental La universidad de la cuarta revolución industrial Con el ecosistema digital Más completo para el aprendizaje No sabes He escuchado por ahí Que todos los peruanos Que tengan los apellidos Como figuran en una larga lista La embajada de España Obtendrán la nacionalidad española Inmediatamente Así que si te apellidas Gómez Chávez Gutiérrez Pérez Es una oportunidad Que no puedes dejar pasar Hay mentiras disfrazadas de noticia Felizmente existe RPP Confianza por todos los medios Radio Oxígeno Vemos el mundo diferente Porque respiramos música Radio Oxígeno Clásicos del Rock and Pop El judo es un arte marcial y deporte olímpico de combate de origen japonés En contra de lo que generalmente se piensa O podría parecer dado su carácter de lucha El judo no es un deporte violento Ya que la fuerza física no es un elemento fundamental Desde el comienzo de su práctica En base a los reglamentos Se busca la mayor eficacia con el mínimo esfuerzo El judo en los Juegos Panamericanos Se disputará del 8 al 11 de agosto En el mismo escenario del Polideportivo 1 de la Videna Y también con la disputa de 14 categorías entre varones y damas El ministro Salvador del Solar Para la aprobación de 6 proyectos de ley de la reforma política ¿Qué opinan las personas respecto a este tema? Les preguntamos a quienes se encuentran en el cruce del Girón Manuel Cuadros Con Paseo de la República Esto es el Cercado de Lima Nos acercamos a un comerciante Bienvenido a RPP Caballero ¿Qué opina? ¿Considera que el Congreso le dará el voto de confianza al gabinete ministerial? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que piensa? ¿Por qué avales este sí? Porque no perderían su trabajo para que cierren el Congreso ¿Eso es lo que usted considera? Sí Bueno, muchísimas gracias Nos acercamos ahora a otra persona Una señora que está también acá en el cruce de Manuel Cuadros Con Paseo de la República Bienvenida a RPP ¿Considera que el Congreso le dará el voto de confianza al gabinete ministerial? Bienvenida a RPP ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinan? Sí ¿Sí? ¿Y por qué está segura que sí le va a dar el voto de confianza? ¿Por qué? Porque allá hay veces es mucho que están ahí, ganan, trabajan, no trabajan, ganan mucha plata ¿No? Por eso Gracias a la señora Este es lo que piensa la gente aquí en el cercado de Lima Fernando, contigo en Estudios Muchas gracias, Joana Castro, por permitirnos oír a esas personas que parece, Patricia, en su mayoría creen que sí se considera la confianza Así es, lo que no estoy muy segura, Fernando, y esto por supuesto no es culpa de los ciudadanos Es si entienden exactamente qué es lo que se está discutiendo en el Congreso de la República Porque lo que le ha quedado claro a la gente es si es que se cierra o no se cierra el Congreso Pero en caso sea otorgado el voto de confianza, la ciudadanía tiene que entender que viene un largo debate Sobre una reforma política que hay que reconocer, hemos tratado de popularizar, hemos tratado de aterrizar en términos sencillos Pero ha sido una discusión bastante técnica, bastante compleja Ahora le toca al Congreso y al Ejecutivo hacerle notar a la población cuán importantes son estas reformas y cómo van a impactar en su vida En todos casos, como se ha usado ayer tanto la palabra dictador, violación a la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera Hay una inquietud en el ambiente, ¿no? Haría falta que la sesión de hoy sea pedagógica, clara, que se explique lo que tú dices ¿Por qué se vota? Y de este voto va a salir qué de positivo para nuestra población Y lo que no podemos negar es que no se puede decir que no va a haber ninguna, que esto no va a impactar en la vida de los ciudadanos En la medida que haya autoridades menos, no haya autoridades corruptas, que nuestra clase política sea mejor, que se mejoren las condiciones para elegir mejores gobernantes Entonces, la vida de los ciudadanos será mejor también Esperemos que de la sesión de hoy salga una decisión clara y que resulte persuasiva para la población Mientras tanto, hemos seguido y hemos dado cuenta, Patricia, de conflictos en dos distritos del norte de nuestra capital San Martín de Porres e Independencia Los alcaldes tuvieron ayer una reunión con el alcalde metropolitano Jorge Muñoz Hemos invitado nosotros al alcalde de San Martín, señor Julio Chávez Choink Que nos va a contar desde su punto de vista por qué hemos llegado a los golpes y cómo se hace para salir de la violencia Esa fórmula quizá va a resonar hasta el Congreso de la República Señor Choink, buenos días Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, el apellido es Chion, es de origen cantonés Chion, cantonés, muy bien Cuéntenos por favor, por qué se ha llegado a los golpes ¿No se pudo prever y evitar esto? Bueno, en principio lamentar y disculparnos a nombre de toda la corporación municipal No solamente con nuestros vecinos sanmartinianos, sino con toda la sociedad Por ese episodio lamentable y vergonzoso que todos hemos espectado el día lunes último De una situación de conflictividad social que no es de hoy día, sino que tiene ya varias décadas Y estos enfrentamientos son el pan de cada día en esta zona por muchos años En las que lamentablemente las autoridades que nos han precedido, tanto el alcalde Pando como en persona No se han preocupado por buscar ponerle una solución definitiva a este problema Que aqueja fundamentalmente a los vecinos residentes de la zona En ese contexto creo yo que puedo yo hablar de la actitud provocadora de independencia De participar de eventos en lo que nosotros consideramos nuestro territorio O de haber de repente destruido una infraestructura que decía el nombre de San Martín de Porres Pero finalmente no podemos nosotros justificar la violencia con violencia De ese punto de vista, ambas autoridades bajo la presidencia del alcalde de Lima El día de ayer en una reunión hemos consensuado que no podemos tolerar la violencia Y que debemos encontrar un mecanismo que además está prescrito en la ley Para ponerle una solución definitiva a esta conflictividad Nacida pues por una falta de aclaración en la demarcación territorial de ambos distritos De acuerdo, vamos a ir a una pausa Señora al alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez Chiong Nos ha explicado y nos ha hecho saber que él deplora la violencia de ambas partes Es decir, la propia violencia ejercida por autoridades de su municipio Vamos a una pausa y después nos explicará cuál es ese mecanismo de solución Del cual se ha hablado ayer en la reunión tripartita con su colega de Independencia Y con el alcalde de Lima Metropolitana